Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy tenemos nuevamente nuestra clase de gimnasia. Esta es una clase de gimnasia para niños y no tan niños. Todos son muy bienvenidos. Bueno, vamos a... veo que ya se empezaron a conectar, lo que me da mucho gusto. Vamos a esperar unos dos minutitos a lo mucho para poder iniciar con nuestra clase. Bien, por lo pronto les voy a ir pidiendo el material que vamos a utilizar. Vamos a utilizar una cuerda de saltar, como esta. Bueno, yo tengo esta que es un poquito gruesa, pero está bien. De hecho, creo que nos va a servir un poquito más porque vamos a trabajar coordinación y equilibrio. También vamos a necesitar una pelota tamaño mediano, como esta, para hacer algunos ejercicios que son de fuerza. ¿De acuerdo? Vamos a necesitar un tapete también para no lastimarnos. Si no tenemos un tapete, podemos utilizar una cobijita o algunas almohadas para que no se vayan a lastimar su espalda. ¿Sale? Y por último, nuestra agua para estarnos hidratando durante la clase. Les quiero preguntar si se escucha bien. Si me pueden ir dando sus comentarios para yo saber si levanto un poquito más el tono de la voz o si ahí me escuchan un bien. También me voy a ir a... me voy a alejar un poquito atrás para que ustedes me vayan diciendo. ¿Aquí se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a ir viendo si ya se están conectando. Si quieren mandar un saludo, bienvenidos también los saludos. Y bueno, como les decía hace ratito, la clase que vamos a trabajar, bueno, el trabajo que vamos a hacer ahora va a ser un poquito de coordinación y de equilibrio. También vamos a trabajar la parte de la fuerza. Y en el final vamos a hacer ejercicios de estiramiento. ¿De acuerdo? Y obviamente todo esto vamos antes a iniciar con un calentamiento general. ¿Estamos? Espero que sí. Medio minutito más en lo que van a conseguir su material. Si no tienen una cuerda, pueden usar una cinta métrica. ¿Por qué no vamos a saltar con la cuerda? Bueno, sí vamos a hacer algunos saltitos, pero la cinta métrica la pueden usar. La vamos a poner en el piso. En un ratito más les voy a ir explicando, ¿ok? Bueno, pues, pues vamos a comenzar. Entonces vamos a comenzar con nuestro calentamiento general. ¿Listos chicos? ¿Y chicas? Ok, bueno, vamos a empezar. Espero que se vea y todo muy bien. Vamos a empezar con los pies. Y como vamos a trabajar el equilibrio, desde el calentamiento vamos a empezar levantando nuestro pie y subiendo y flexionando el tobillo. Bien, flexiono arriba y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio. Ahora le vamos a dar vuelta. Círculos para afuera. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora para el otro lado. Cinco, seis, siete y ocho. Muy bien chicos. Vamos con el otro pie. Bien, vamos a ver qué tanto equilibrio tenemos. Subimos y bajamos el pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio. Círculo hacia afuera. Uno, hay que procurar mantener el equilibrio, ¿ok? Para el otro lado. Eso es. Siete y ocho. Muy bien. Bien, manos arriba de las rodillas y vamos a hacer ligeritas flexiones. Vamos a empezar a calentar todas las articulaciones de nuestro cuerpo, ¿ok? Para no lastimarnos. Eso es. Al frente y atrás. Ligerito. Muy bien. Ahora fíjense bien. Ahora fíjense bien. Vamos a separar nuestras piernas y vamos a hacer una flexión. Ahí voy a ir extendiendo la parte interior de la pierna. Uno. Y luego del otro lado dos. Ahora mis brazos. Tres y cuatro. Y voy a ir coordinándolo. Uno. Dos. A un lado y al otro. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Última vez. Uno. Dos. Brazos y torsión. Brazos y torsión. ¿Listos? Ahora fíjense bien. Siguiente ejercicio. Mi brazo trabaja al lado. Derecho. El izquierdo. Giro un poquito. Flexiono la pierna. Y extiendo. Y marco. Y ahora lo repito. A la izquierda. Derecha. Flexiono. Y marco. ¿Sí quedó? Vamos de nuevo. Y. Uno. Dos. Flexiono. Y marco. Y. Uno. Dos. Flexiono. Marco. Última vez. Uno. Dos. Flexiono. Y marco. Y. Último. Dos. Tres. Y cuatro. ¿De acuerdo? Ahora fíjense bien. Tronco. Al frente. Estirando piernitas y la espalda. Atrás. A la derecha. Y a la izquierda. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Última vez. Y. Uno. Dos. Tres. Y. Cuatro. ¿Sí quedó? Muy bien. Ahora fíjense bien. Subo y subo. Alternando talones. Entrelazo mis dedos. Así. Ahora voy a girar. Y ahora voy a hacer. Uno. Dos. Torsión. Torsión. Uno. Dos. Torsión. Torsión. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Sí está? Ahora nos vamos a juntar todos estos ejercicios. Vamos a empezar con este último. Fíjense bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cambio. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. ¿Sí quedó? Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. ¿Sí estamos? Ok. Nos vamos a ir al piso. Bueno, lo voy a hacer de frente. Las manos adelante. En cuatro puntos. Y voy a flexionar mi espada. Uno. Dos. Y la arqueo. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cambio. Ahora, fíjense bien. Los brazos. Adelante. Uno. Luego el otro. Y. Empezamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cambio. Ahora al lado. Fíjense bien. Primero despacio. Ahí me veo bien, completa. Sí. Dos tiempos. Al lado derecho. Tratando que la axila llegue al piso. ¿Ok? Pero la cadera nunca se va a sentar. Siempre va a estar aquí arriba. ¿De acuerdo? Y hacemos. Uno. Dos. Ahora el izquierdo. Tres. Cuatro. Ahora seguiditos. Cuatro. Uno. 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 Y el último. Y lo repito otra vez. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora rápido. Cinco. Seis. Siete. Y lo repito. Lento. Dos. Lento. Cuatro. Seguidito. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Última vez. Y. Lento. Dos. Izquierdo. Cuatro. Seguido. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. ¿De acuerdo? ¿Cómo están? ¿Bien? Ok. Nos vamos a acostar. Aquí boca abajo. Le voy a hacer para atrás. Para aquí. No me corten. Creo que ahí sí se ve. Bueno, lo voy a hacer de ladito. Hay que irle buscando. La cosa es no pegarnos. Y vamos a empezar. Fíjense bien. Levanto un brazo y el otro brazo. Y luego lo vamos. Cambio. Y bajo. Y ahora hago una ranita. Y luego estiro. Y ranita. Y estiro. ¿Sí está? Es trabajo para calentar su espalda. Siete. Ocho. Y. Uno. Abajo. Dos. Abajo. Ranita. Estiro. Ranita. Estiro. Y lo repito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Va de nuevo. Última vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ranita. Estiro. Ranita. Y estiro. ¿Ok? ¿Cómo van? ¿Bien? Perfecto. Vamos a aflojar un poquito el espalda. Versión aquí. Abrace sus piernas. Y peguen las barbas al pecho. Eso. Ok. Muy bien. Siguiente ejercicio. Nos vamos a poner de mariposa. Posición de mariposa. Vamos a mover nuestras rodillas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cambio. Ahora fíjense bien. Uno. Dos. Bajo la espalda redondita. Y luego le estiro. Lo voy a hacer de ladito para que vean la espalda como hay que trabajar. Primero está la espalda derechita. Uno. Dos. Bajo redondita. Y luego estiro. ¿Ok? Vamos. Empezamos. Uno. Dos. Redondito. Y estiro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Sigo. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Ok. Vamos de nuevo. Piernas juntas. Piernas juntas y extendidas. Y brazos atrás. Y fíjense bien. Voy a hacer una olita. Grandote, grandote y hasta atrás. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Repito. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Procurando que las rodillas se estiren todo el tiempo. Ok. Siete. Y ocho. Muy bien. Nos acostamos. Y vamos a flexionar. Lo más flexionado que puedo. Luego estiro. Lanzo mi pierna derechita. La reverso. Y ahora la voy a coordinar con la otra. Estiro. Lanzo. Reverso. ¿Sí está? ¿Listos? Ya. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Izquierda. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Cien. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cam. Ahora voy a lanzar mi pierna. Uno. Dos. Derechita. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Ahora a la izquierda. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Hay que cuidar que la pierna de abajo también esté estirada. Cambiamos. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer lateral. ¿Listos? Vamos. Flexiono. Cuando flexiono no está cerrada la rodilla. La vamos a abrir para que trabaje, para que también trabaje la ingle. ¿Ok? La estiro. La pateo. Y la regreso. ¿Sí estamos? Ok. Vamos a empezar. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cambio. Ahora sale derecha. Muy derechita. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Cambiamos. Para el otro lado. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? Perfecto. Vamos a empezar. Y. Flexión abierta. Extiende. Pateo. Regreso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y sale derecha. Acuérdense de estirar la pierna de abajo. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. Cambiamos. ¿Cómo están? Bien. Perfecto. Fíjense bien. Entra la pierna y flexiona el pecho. Uno. Dos. Bateo. Tres. Cuatro. Y ven. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cambio. El otro pie. Me voy a voltear. Y lo repetimos. ¿Sí? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cambio. ¿Cómo vamos? Bien. Ya casi terminamos. ¿Ok? Vamos a calentar un poquito las viñecas. Sentado en nuestros pies. Ponemos los dedos hacia las rodillas. Ahí dejamos que se estiren. Aquí se siente que se estira. Eso está bien. No pasa nada. Ahora los vamos a poner un poquito más adelante. Hasta donde cada quien pueda. Eso es. Bien. Ahora giramos. Y del otro lado. Por arriba también. Por todos lados. Eso. Y las viñecas para abajo. Y también para arriba. Ahora para la otra mano. Y hacia arriba. Ok. Vamos a calentar un poquito más el cuello. Reacciono. Y atrás. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Fíjense bien. Cinco. Seis. Siete. Y lo repito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Cambiamos. Cambiamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cambio. Círculo. Suavecito. Dos. Tres. Cuatro. Ahora para el otro lado. Dos. Tres. Y cuatro. ¿Cómo están? ¿Bien? Ok. Vamos a tomar un poquito de agua para hidratarnos. Ok. Ok. Nuestro siguiente trabajo. Nuestro siguiente trabajo es la cuerda. Ok. Entonces fíjense bien. Van a estirar su cuerda sobre el piso. Yo la voy a poner desde acá. Para que me alcance a ver. Primero vamos a hacer ejercicios para los más pequeños. Pero también para los grandes les sirve. Mi cuerda está un poquito, este, crucecita. Lo que implica un poco más de trabajo de equilibrio. Si no tienen cuerda. Pueden poner. Una cinta médica. Ok. Bueno. Yo no la voy a poner porque. Si no me quita más espacio. Primer ejercicio. Voy a caminar. Sobre la cuerda. Pero así. Pegadito los pies. Ok. Y ahí tengo que buscar el equilibrio. Y me voy a ir hacia adelante. Cada ejercicio lo voy a repetir dos veces. Esto está muy sencillo. Para los más grandes. Pero para los más pequeñitos. Pues está trabajo. Ok. Me voy a ir hacia atrás. Puedo poner mis manos aquí. Y puedo poner mis manos acá. Donde más se sientan cómodos. Con los niños más pequeños. Así empezamos trabajando. Para la viga. Va la segunda. Ok. Cada uno lo voy a hacer. Dos veces. Este está muy sencillo. Bien. Derechito. Caminamos. Procurando no salirnos de la línea. Y buscando el equilibrio. Ok. Siguiente ejercicio. Acuérdense que es trabajo de equilibrio. Ok. Y bajo la pierna. Sobre la cuerda. Eso es. Este es un pase. En la gimnasia. En los inicios. Se trabajan mucho estos ejercicios y movimientos. Ok. Para dar equilibrio a los pequeños. Claro que lo hacemos en una superficie. De 10 centímetros de ancho. Ok. Este lo repito. Hacia adelante. Pasé. Y regreso. Pasé. Y regreso. Y tengo que cuidar todo el tiempo. La postura correcta de mi cuerpo. Ok. Que los brazos están laterales. No se caigan. Y que la espalda. Este muy derechita. Ok. Y terminamos. Siguiente ejercicio. Vamos a saltar. Ok. Vamos a saltar. Hacia los lados. Vamos a saltar. Fíjense bien que cuando yo aterrizo, las rodillas se flexionan. Y se flexiona ligeramente la cadera. ¿De acuerdo? Esto es importante considerarlo para no lastimarnos. Me voy a ir para atrás. Y hacia atrás. Ok. Dos veces. Vamos de regreso. Y hacia atrás. Bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Lo vamos a hacer igualito, pero de frente. De regreso. Esta ya es mi segunda vuelta. Ok. Ok. Muy bien. Fíjense bien. Siguiente ejercicio. Voy a abrir. A cruzar. Abre y cruzo. Para atrás. Ya después de varios. Uy. Si cansa. Ok. Descansamos. Cinco segunditos. Y continuamos. Y. Regreso. Ok. Vamos. Con un pie. Fíjense bien. Tengo que saltar. Para la derecha. Y para la izquierda. Listos. Pueden poner sus manos abajo. O aquí. Como guste. De regreso caminando. Vamos a trabajar la otra pierna. Para dejar que esta descanse. Descansa. Y repetimos la pierna derecha. O la primer pierna. Vamos con la otra. La izquierda. Ok. Muy bien. ¿Cómo están? Bien. Perfecto. Fíjense bien. Ahora. Vamos a saltar. Pero luego vamos a dar un giro. Un medio giro. Salto. Y hago medio giro. Medio giro. Medio giro. Medio giro. Y giro. Y último. Muy bien. Vamos de regreso. Ahora lo voy a hacer. Empezando del otro lado. Salto. Medio giro. Medio giro. Medio giro. Salto. Y giro. Giro. Y giro. Y giro. Perfecto. Muy bien. Terminamos. El trabajo de las cuerdas. O de la cuerda. No es cierto. Me falta uno. Por eso traigo mi acordeón. Fíjense muy bien. Voy a saltar como si fuera a ser un salto. Ok. Y pongo mi mano. Y luego salto. Salto con la otra pierna. Y pongo mi mano. Hay que buscar el equilibrio. Y pongo la mano. Salto. Y pongo la mano. ¿Sí? Vamos para la segunda vuelta. ¿Listos? Comenzamos. Como una arabezca. Y pongo la mano. Salto. Ups. Y pongo la mano. Cuando pongo la mano subo la piernita de atrás. Salto. Subo la piernita de atrás. Ups. Y pongo la mano. ¿Ok? ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a tomar un poquito de agua para hidratarnos otra vez. ¿De acuerdo? Les voy a dar unos minutitos para que se recupere. Acuérdense que solo hay que tomar un traguito. Poquito. Poquito de agua. ¿Ok? Para que no les duele el estómago o no se sientan muy pesados. O pesadas. Muy bien. Podemos guardar nuestra cuerda. Ahorita ya no la vamos a utilizar. Excelente. Ahora. Procuren traer su pelota. ¿Tienen la pelota en la mano? Bueno. Vamos a trabajar en el tapete. Ahí no. Ahí se ve bien. Porque ahí está mejor, ¿no? Sí, ahí está. Ahí está mi marquita. Bueno. Vamos a hacer algunos ejercicios con pelota. El primer ejercicio. Aquí tengo mi acordeón. El primer ejercicio es para trabajar las pantorrillas. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Vamos a necesitar cerca de una pared. ¿Me mueves un poquito la cámara? Voy a mover un poquito la cámara. Porque si no me voy a ver cortada. Denme unos segunditos. ¿Ok? Se baja. Ok. Los problemitas técnicos que ahorita hemos resolvido. Así lo necesitan. ¿Ok? Está. Mi asistente va a quedar un poco cansado también. Poquitito para arriba. Fíjense bien. Se coloca aquí. Ahí está. Y voy a levantar mis calones. A tratar de que suba la pelota lo más arriba que se pueda. Y bajo. Y elevo. Y bajo. Vamos a hacer diez. Uno. Con esta mano. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Descansa un poquito los talones. Y ahora lo voy a repetir. Pero con el otro brazo. Cada brazo y cada pie. Cada brazo van a ser dos series. ¿Ok? Empiezo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Cinco segunditos de receso. Y vamos de nuevo. Hay que trabajar las pantorrillas. Siete. Ocho. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Terminó. Brazo derecho. Nos falta el izquierdo. Siete. Ocho. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Terminamos ejercicios de pantorrillas. Vamos con el siguiente. Vamos a colocar aquí la rodilla. Los vamos a quedar. De espalda a la pared. Fíjense bien. Con el pie. Tengo que levantar la rodilla. Y bajar. Seguirá. Este trabajo es para esquiatibiales. Pero también para la punta de nuestro pie. Sobre todo los gimnastas. Que tenemos que trabajar las puntas de los pies. Y regresa. ¿Ok? Hacemos diez. Y luego cambiamos. Siete. Bien derechitos. Ocho. Y. Uno. Y bajar. Dos. Hay dos. Y bajar. Problemillas. Tres. Y bajar. Hay que hacer presión. Para que no les pase lo que me pasó a mí. Hago presión con mi pie y con mi pierna. Eso. Eso es. Cinco. Vamos. Seis. Abajo. Siete. Abajo. Ocho. Abajo. Nueve. Abajo. Y diez. Y ahora la otra pierna. ¿De acuerdo? Ya vamos a quitar las zapatillas. Para sentir un poco de. Más control. Lo puedes hacer con el tenis también. O descansos. Siete. Ocho. Y. Flexiono. Y bajar. Dos. Y bajar. Tres. Eso es. Cuatro. Vamos. Vamos. Aprieten con el pie la pelota. Y. Cinco. Abajo. Seis. Abajo. Siete. Abajo. Ocho. Abajo. Nueve. Es el último. Eso es. Descanso cinco segunditos. Y vamos para la segunda serie. Vamos. Siete. Ocho. Y. Uno. Y bajar. Y. Dos. Y. Tres. Abajo. Cuatro. Va. Cinco. Seis. Abajo. Siete. Abajo. Ocho. Abajo. Nueve. Abajo. Diez. Terminé. El otro pie. Es el último. ¿A dónde? Se quiere mover. El último. Y. Uno. Y. Y bajar. Dos. Y bajar. Tres. Bajar. Cuatro. Abajo. Cinco. Abajo. Seis. Vamos. Siete. Eso es. Vamos chicos. Echenle ganas ahí. Nueve. Abajo. El diez. Y terminé. Fíjense bien. Siguiente ejercicio. Va a ser para trabajar los cuadrisos. Los voy a colocar. Les falta. La pelota aquí. En la zona lumbar. Ok. Voy a hacer un poquito de presión. Y voy a colocar mis pies en frente. ¿Qué tengo que hacer? Una sentadilla. Ok. Y regreso. Si se dan cuenta. Cuando hago la sentadilla. Mis pies no se tienen que ir para adelante. Digo. Perdón. Mis rodillas. No tienen que rebasar. Mis dedos de mis pies. Siempre tienen que ir atrás. Y tengo que formar. Un ángulo de noventa. Grados. Ok. Fíjense. Bien. Voy a hacer ocho. Y en el último. Me voy a quedar cinco segunditos. ¿Listos? Siete. Ocho. Y. Uno. Y regreso. Dos. Y regreso. Tres. Arriba. Cuatro. Regreso. Cinco. Regreso. Seis. Regreso. Siete. Regreso. Ocho. Y ahí me quedo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y regreso. Para los chicos que están más fuertes. Y chicas que están más fuertes. Pueden hacer mayor número de repeticiones. Y el número de series puede ser de tres a cuatro. Depende de cómo estén. ¿Ok? Para los más pequeños. Esta cantidad de repeticiones está muy bien. Al menos que ya tengan cierto trabajo en la gimnasia. O en otro deporte. ¿Ok? Vamos por la siguiente. La última. De este ejercicio. Siete. Ocho. Y uno. Arriba. Dos. Arriba. Tres. Regreso. Cuatro. Arriba. Cinco. Arriba. Seis. Arriba. Siete. Arriba. Ocho. Y me quedo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y regreso. Atrojo un poquito mis piernitas. Pueden hidratarse. Pueden tomar un traguito de agua. Siguiente ejercicio. Este es para trabajar los aductores. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Van a colocar la pelota aquí entre las piernas. Y es muy sencillo. Es para descansar un poquito. Aprieto la pelota. Y luego la relajo. La aprieto. Y la relajo. ¿Ok? Vamos a hacer tres ejercicios para este grupo muscular. El primero. Dos series. Con la pelota entre las piernas. Los otros dos. Con la pelota en las rodillas. ¿Sí? El siguiente. Dos series. ¿Sí? ¿Sí se checa? ¿Sí se ve? Ok. Vamos a empezar. Aductores. Arriba. Bien derechitos. Y. Uno. Relajo. Dos. Relajo. Tres. Cuatro. Cinco. Eso es. Vamos muchachos. Siete. Relajo. Ocho. Relajo. Nueve. Relajo. Y diez. Descansa. Vamos de nuevo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. A las rodillas. Bajamos a las rodillas. Que no se nos caiga la pelotita. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos muchachos. Cinco. Vamos chicas. Siete. Apriete muy fuerte. Eso es. Último. Descanso. Y repetimos. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Bien apretadito. Cinco. Eso es. Un poquito más fuerte. Siete. Ocho. Nueve. El diez. A los pies. Aprieto. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Eso es muchachos. Vamos. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Descanso unos segunditos. Y vamos de nuevo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ya nos recuperamos, ¿no? Este estuvo muy sencillo. Pero se trabajan algunos músculos que normalmente no trabajamos. El siguiente ejercicio. Nos vamos a acostar en el piso. Y fíjense bien. Vamos a colocar la pelotita en los tobillos. ¿Ok? Me voy a acostar y tengo que levantarla con mis pies. La atrapo con mis manos. Y me levanto con los brazos arriba. ¿De acuerdo? La vuelvo a poner. Me vuelvo a levantar con mis pies. Y la vuelvo a colocar arriba. Y la vuelvo a empezar. ¿Ok? ¿Listos? Vamos a comenzar. Siete. Ocho. Y. Arriba. Atrapo. Uno. Y. Arriba. Atrapo. Dos. Tres. Cuatro. La espalda derechita si se pueden dar cuenta. Estiro mucho mis piernas. Cinco. Hay. Un problema. Vamos de nuevo. Necesitamos en el cinco. Bueno, yo me quedé en el cinco. Seis. Vamos. Si no, me esperan. Siete. Ocho. Nueve. El último para mí. Y diez. Descanso cinco segunditos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a iniciar segunda vuelta. Y. Uno. Uno. Dos. Vamos, chicos. Ustedes pueden. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos. Ustedes pueden, chicos. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Ahí. Ustedes estuvieron trabajando todo el abdomen. El abdomen bajo y el abdomen alto. Cuando levantan sus piernas, trabajan el abdomen bajo. Y cuando levantan el tronco, trabajan el abdomen alto. ¿Ok? Bien. Vamos para el siguiente ejercicio que es. Vamos a hacer esto. Tira que estamos hacia abajo. Dorsales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a colocar la pelota atrás de la nuca. Con los brazos, con los codos abiertos, vamos a sostener la pelota y vamos a subir el tronco diez veces. Sube y baja diez veces. Y después vamos a mantener diez segundos arriba. ¿Ok? Dos. Seis. ¿Listos? Sal. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y me quedo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y descanso. Muy bien. Cinco segundos de descanso. Y lo repetimos. ¿Ok? Los que puedan levantar más la espalda, hay que levantarla lo más que puedan. ¿De acuerdo? Hay que respirar. Todo el tiempo hay que estar respirando. Vamos a la segunda. Siete. Ocho. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Me quedo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Para que no se quede contraída la espalda, nuestras punitas de bolita. Abrazamos las piernas, metemos la cabecita y le damos un masaje a la espalda. Ok. Siguiente. Ya casi estamos por terminar. Ahora van las dos, las lumbares, ¿ok? La pelotita en los pies. Tengo que hacer presión. Bueno, puedo poner mis manos aquí o puedo poner mis brazos abajo, como se sientan más cómodos. Lo importante es levantar las piernas estiradas, ¿de acuerdo? Vamos. La misma dinámica. Diez suben y bajan y mantienen diez segundos arriba. Siete. Ocho. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Seque de arriba. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y descansa. Nueve. Muy bien. ¿Cómo van? Espero que bien, chicos. Vamos por la segunda, ¿ok? Ya estamos casi por terminar la clase, pero tenemos que hacer un poquito de estiramientos también. Vamos. La segunda de espalda baja. Siete. Ocho. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y se queda. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Más arriba, chicos. Siete. Ocho. Nueve. Y descanso. Le damos masaje a nuestra espalda con las punitas. Ay, qué rico. Tengo un espalda. Ok. Último ejercicio de fuerza. Arriba. Vámonos arriba de ti. Voy a mover un poquito la cámara. Ok. Ok. Fíjense muy bien. Coloco. Sentadilla. Coloco. Arriba. Coloco. Sentadilla. Coloco. Arriba. Lo voy a hacer lateral. Coloco. Sentadilla. Coloco. Bajo. Arriba. ¿Sí? Cuando coloco. Y hago la sentadilla. Que no se me hirgan las rodillas para adelante. Cuando subo. La espalda está recta. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. ¿Listos? Coloco. Sentadilla. Coloco. Arriba. Llevamos uno. Eso es. Dos. Tres. Vámonos más rapidito. Si no, no me acaso. El tiempo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Descanso tantito. ¿Dónde sintieron el trabajo? En las piernas, ¿no? Y en la espalda. ¿Ok? Es normal. Si sienten un poquito de... Como cansancio. Es normal por el trabajo. ¿De acuerdo? Vamos al último. Sele. Siete. Ocho. Y uno. Arriba. Dos. Arriba. Tres. Arriba. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos. Ya casi terminamos. Nueve. Y el último. Y diez. Perfecto, chicos. ¿Cómo están? ¿Bien? Ok. Vamos a hacer nuestros últimos ejercicios para ya estirar y terminar. ¿De acuerdo? Primero vamos a empezar con las puñitas de bolita. Estamos abajo. Abrazen sus piernas. Metan la cabeza. Y disfruten porque se siente muy rico. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Vamos. Separar las piernas. Y vamos a bajar a la pierna derecha. Y ahí me quedo. Muy bien. Cambiamos a la pierna izquierda. Muy bien. Cambiamos al frente. Hasta donde alcancen a llegar. Si llegan hasta el piso, está bien. Si no llegan al piso, hasta donde lleguen. ¿Ok? Ahorita estos estiramientos son ligeritos. Solo son para relajar al cuerpo. ¿Ok? Y ahí me quedo. Cambiamos. Vamos a regresar a nuestras mariposas. Hay que bajar ahora ligerito al frente. Cuando bajo el tronco, trabaja aquí mis piernas. Eso está rico. Y ahí me quedo. Y ahí me quedo. Ok. Tomo mi piernita de la parte de la planta del pie y la estiro hasta donde llegue. Suavecito. ¿Ok? Cambiamos el otro piecito y lo estiro. Muy bien. Vamos a nuestros brazos. Tomo de la muñeca y lo llevo parado. Tiene que sentirse que se trabaja desde acá. Arriba y atrás. Cambiamos. Tomo mi otro brazo. Arriba. Perdón. Abajo, al lado. Arriba y atrás. Cambiamos. Cuellito. Eso es. Del otro lado. Muy bien. Para adelante. Hacia atrás. Hacia atrás. Una mano. Una. Otra. Y la otra. Hacia arriba. Otra. Y terminamos. Terminamos. Terminamos por el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan hecho un poquito de ejercicio y que hayan distraído su mente de estos tiempos de estar tanto tiempo en la casa. Espero que se relajen, que lo hayan disfrutado y nos vemos en otra ocasión. Les mando muchos abrazos y muchos besos a todas mis alumnas y alumnos. Ya queda menos para poderlos ver. Los quiero mucho. Cuídense mucho todos. Protéjanse. Salgan con cubrebocas, por favor. Gracias. Chao, bye.